... Bueno, Delia, en las últimas 72 horas, la Escuela de Enfermería ha sufrido ataques de vándalos. Bueno, sí, el viernes pasado rompieron la ventana del lado sur y, bueno, los vidrios, se rompieron la camilla que nosotros usamos para que montamos tipo una pequeña sala de urgencias donde los chicos hacen las prácticas. También subieron en la camilla y tironearon todo lo que es la parte del aire, todos los cables, ¿sí? Y, bueno, rompieron algunas luces. Anoche volvieron a entrar, terminaron de romper todo lo que es vidrio, las puertas, terminaron de romper las luces, sacaron todos los carteles que los chicos tienen de exposición donde vamos a dar charlas a las escuelas primarias, donde ellos hacen ensayos de docencia en salud. Bueno, esos carteles rompieron todo. Así que, bueno, nosotros el viernes pasado ya estábamos un poco preocupados por esto, ¿no? Porque la escuela está en un lugar estratégico donde es imposible no ver si alguien viene. Y ahora se concreta esto por segunda vez. Entonces, en este momento y a días de empezar con los exámenes finales para pasar al tercer año, todavía no sabemos dónde vamos a ir. Aunque, gracias a la solidaridad de una escuela, ya nos están por facilitar un aula para tomar los exámenes finales. Pero la preocupación está más allá de lo que signifique la escuela en sí, sino por el total hecho de inseguridad en una escuela donde nosotros no tenemos nada para que nos rogan. No tenemos nada tecnológico, no tenemos ni siquiera más que los pupitres, el pizarrón, un par de tizas, porque yo creo que la escuela más pobre de la zona era nuestra. Bueno, y la preocupación de la inseguridad total, ¿no? Y la indignación y la bronca de que, bueno, una institución como esta, con lo que costó traerla con el servicio que presta, hoy tenemos más de 40 enfermeros de San Javier trabajando para San Javier y eso salió parido por esta escuela. También, casi todo, es más, dos de los profesores que están en este momento prestando servicio en esta escuela fueron exalumnos de acá. Entonces, por ahí se te da de pensar, es una absoluta maldad. Si me dirían en esta escuela había una computadora para que se lleven, no tenemos nada, simplemente vinieron a romper, a destrozar, destruyeron todo. Así que, bueno, honestamente, hoy más que nunca me pregunto si honestamente valió la pena haber hecho tanto sacrificio y haber perdido, sobre todo los que pusimos el alma y la cabeza y el cuerpo en esto, haber perdido tantos años para nosotros, tantos años de familia, de hijos y demás, por la escuela. Y hoy ver que nuestra propia comunidad la destruye. Cuando hace unos años atrás, el senador Baucero y yo deambulábamos por los pasillos discutiendo con todo el mundo para traerlo, nunca íbamos a imaginar que 12 años después nuestra propia gente la hubiese destruido. ¿Se ha hecho la denuncia sobre este hecho? Todos hicieron la denuncia, eso también quiero agradecer a la policía, el día viernes tuvieron la primera hora, tuvo la policía científica todo el tiempo sacando huellas y demás, hoy otra vez. Lo único que estoy contenta es que creo que algo encontraron, porque hubo mucho despliegue, no me dijeron, pero uno se da cuenta que algo había. Bueno, adentro del edificio, afuera, yo les decía, la semana pasada rompieron hasta la casita del gas, donde, bueno, que estaba pegada a la pared del centro de educación física. ¿Y con qué objetividad? No tengo idea. ¿Presume alguna cuestión interna, Delia? ¿Había algún tipo de inconveniente dentro de la escuela? No, no, no. Nosotros también lo pensamos, pero te imaginas, nosotros estamos, los chicos están pasando ahora, van a pasar a tercer año, ¿sí? Alguien pudo haber tenido algún resentimiento en el examen de ingreso hace casi tres años atrás, pero de ahí hasta ahora no, los únicos dos chicos que quedaron afuera de la escuela fue por decisión propia porque se fueron a la policía. Nosotros en este momento contamos con 38 alumnos que están rindiendo exámenes finales para pasar a tercero y contamos ya con la seguridad de que el año que viene se estaría abriendo otro primer año. Por ahí la indignación y la bronca te hace decir, es más, hoy yo lo planteaba a la mañana con otros medios, si honestamente vale la pena, ¿sí? Pero también está lo otro. A lo mejor esto es un caso, son dos o tres. No voy a decir aislado porque sería mentirme y mentir. Sabemos que hay vandalismo por todos lados en San Javier en este momento. ¿Y cómo es? Pero eso no tiene que hacernos bajar los brazos porque hay mucha gente que vale la pena. Yo hoy en mi enojo y en mi bronca, por eso por ahí pido disculpas porque en otros medios salí muy enojada, dije que no valía la pena que San Javier lo tenga. Yo creo que está en nosotros el cambio, pero también hablábamos de la cuestión de los hechos de inseguridad. Yo decía, yo voy seguido a Román. A mí me conocen con el auto. Pero todas las veces me paran, todas las veces me piden documento y todas las veces me preguntan qué voy a hacer y cuándo me voy a quedar. Ahora, ¿es tan difícil hacer eso acá? Ya que no hay, ya que no se puede controlar de otra manera. Acá hay muchísima gente, nosotros vemos en el hospital, gente que decide dónde salieron, quiénes son. Acá hay mucha gente de afuera. Y yo creo que esa gente de afuera, los que vienen a hacer vandalismo, te digo, es un foco de contaminación para nuestros chicos. Yo creo que ahí deberíamos prestar atención. Sobre todo el hecho de seguridad, la cuestión de la seguridad. Pues yo le decía a los chicos policías ayer, viste lo que decimos todos, y ustedes no hacen nada. Y yo me decía, yo paro un menor en la calle. ¿Y cuánto tiempo crees que me van a demorar en denunciarme? Y tienen una familia y es su trabajo. Y tienen razón. Entonces pasa por otro lado. Yo creo que la comunidad de San Javier, sobre todo las instituciones, deberíamos sentarnos de alguna manera y buscar una estrategia y apoyar a los actores políticos que tienen el poder de decisión y poder en conjunto ir a plantear esta situación. Bueno, si tienen que acercar a la ciudad y averiguar antecedentes que lo hagan, pero quien lo haga, que tenga el respaldo político necesario para que no sea afectado. Yo creo que esa es una de las cuestiones. El ingreso fue por el costado del edificio en una zona donde hay una obra que no se está terminada, lo cual facilita esto. ¿Han pedido o van a pedir que se culmine con esa obra, que se cierre o de alguna manera cerrar la escuela de ese lado? Mira, esa obra fue, originalmente ahí iba a ser la oficina para la escuela de enfermería y un baño, porque nosotros tenemos solo el salón. Vamos y venimos con las cosas. Después, porque no sé si hubo más presupuesto que eso, quedó hace más de dos años sin hacer. El viernes pasado, cuando entraron por primera vez, vino Silvio Florito. Y bueno, enseguida la municipalidad se ocupa y se preocupa porque en realidad la escuela de enfermería en este momento es una cuestión de... se está trabajando en conjunto, porque si bien el gobierno manda el dinero para los sueldos, dicho sea de paso que desde mayo no lo manda, como es la mantención del edificio desde la municipalidad. Ellos pagan la limpieza, bueno, como verás, este edificio en este momento es un edificio viejo, se está cayendo, el piso se levantó más de una vez, haría falta reja, un montón de cosas. Así que bueno, yo ahora, si te digo en este momento, alguien lo va a hacer, te estoy mintiendo porque no tengo idea. Sí vamos a hacer las gestiones necesarias en el municipio local y bueno, vamos a ver qué solución nos da de ellos, que seguramente, según lo que nos dijo Silvio ese día, ellos también estaban preocupados por eso. Pero claro, no dieron tiempo a hacer nada. Si el viernes no lo hicieron y el domingo otra vez, yo no te puedo decir la municipalidad no se ocupó, porque no le dieron tiempo. Así que bueno, en el transcurso de la semana vamos a ver a ver qué es lo que se puede hacer y también, por ahora, bueno, tenemos la posibilidad de que esa escuela nos preste un aula. Pero lo grave hubiese sido que no se la dirigen con nosotros, porque nosotros estamos en los exámenes finales. Hoy a la mañana yo me desperté con 40 llamadas en el teléfono, diciendo, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a perder la carrera? Y están a un año de terminar una carrera. Y yo también me encontré de pronto a decir, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A dónde? Llamo a la Escuela Superior de Santa Fe, donde me dice la directora de la escuela, que ellos ya se estaban comunicando con el ministro, a ver qué solución se toma. Yo pienso que desde allá, más las autoridades nuestras, pienso que en conjunto van a tratar de solucionarnos el problema. Marcelo, ante los hechos que han ocurrido de dominio público, de destrozos en la ciudad, ¿cómo se ha trabajado o cómo se está trabajando desde la policía? Bueno, Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la teleaudiencia. Tema de seguridad, hay fines de semana que está bastante complejo. Y que yo diga por este medio que se implementan continuamente operativo, ahí están a la vista. Y hay algunos que les debe satisfacer y hay otros que no, y siempre vamos a tener crítica. Todos los fines de semana se hacen saturaciones, tenemos operativos en distintos puntos de distintos barrios que no se han hecho más conflictivos, pero bueno, damos vuelta a la esquina y atrás nuestro terminan cometiendo algún delito o un hecho que todos dicen, bueno, ¿dónde está la policía? La policía anda. Es evidente y a sentido común, creo que a nadie se le va a ocurrir por la cabeza detener un policía y cometer estar haciendo un hecho delictivo. Obviamente esperan que pase el móvil, pasen las motos, pasen las personas caminando y detrás nuestro cometen los hechos. Bueno, este fin de semana tuvimos la particularidad que hubo en distintos lugares, más allá de haber tenido los operativos, como por ejemplo en zona de Boliche, que tenemos uno solo, todos los fines de semana se pone gente a caminar, hay una cuadrícula donde se recorre, no podemos poner un policía por cada lugar de evento porque más allá de todos los servicios que hay, tenemos fiestas, recepciones que empezaron, donde se trata de cubrir en todos los lugares. Se anduvo y evidentemente después que nosotros pasamos, se produjeron algunos hechos, por ejemplo en Metano, las motos que están estacionadas ahí afuera, que levantaron los asientos y sacaron cosas de lo que la gente declara que tenía ahí abajo. Pedirle a la comunidad que colabore con la seguridad es justamente entrar en el sentido común. Si yo voy a un Boliche y tratemos de no dejar elementos de valor dentro de un habitáculo, de un auto o de una moto, como por ejemplo mencionaban que le sacaron dinero y celulares, hay cosas personales que uno las debe llevar con uno, eso es al sentido común. Y después vuelvo a decirte, personal en la calle hay con lo que se tiene, nosotros hace 10 años que no tenemos ingresos de recambio de personal, tenemos una cobertura muy grande en el departamento, San Javier quedó grande, tenemos en distintos barrios recorridos, barrios que se han ocasionado bastantes problemas, pero evidentemente la inseguridad sigue estando en ese sentido, de que esperan a lo mejor que nosotros pasemos y por detrás cometan un hecho delictivo. No obstante las cámaras, tenemos la ayuda de las cámaras, que ya se están delicitando y se están esclareciendo hechos. Pero después, ¿qué pasa? Aquí uno muy cerca de la unidad, aquí en lo que es el museo, se rompió una de las parolas. El tema de la plaza es algo que nosotros, por más que le pongas un policía, 10 policías, uno parado en cada esquina, la plaza es pública, la calle también es pública. Hay chicos que juegan, el vidrio de lo que está ahí en el medio de la calle estaba roto también. Tenemos palomas muertas todos los días, que se ve que alguien comerea, se los ve y se los alcanza a ver a veces, se les llama la atención, pero bueno, son chicos. Y a mí me gustaría también que los papás vean lo que están haciendo los chicos. Yo corrijo a mis hijos, de ahí en más, tenemos chicos que vienen a gomeriar, un gomerazo a una distancia, nos han roto los móviles también, una distancia con una bolilla, las canicas, tienen una potencia terrible y es como un proyectil y no han roto los móviles y uno no sabe dónde viene porque te tiran a lo oscuro, muchas veces se ve la dirección, pero ya cuando está el impacto, no cuando viene, como para esquivarlo. No hemos tenido denuncias de un montón de cosas que yo estoy escuchando que salen en la radio, por ejemplo lo del SID, no hemos tenido denuncias todavía, se ha preguntado, nadie ha reportado absolutamente nada. Si las denuncias concretas, bueno, ha sido lo de la escuela de enfermería, que la rotura de un vidrio, que yo creo que la señora Escobar ya más o menos estuvo hablando de Elia, y lo de las motos en el frente de Metano, que también me gustaría en algún momento que ojalá se pudiera ordenar la disposición de las motos porque la dejan sobre la vereda de la escuela 242, que no es un lugar donde tenga estacionamiento. La ISO tampoco, no es el lugar de estacionamiento, y sin embargo es fácil salir un fin de semana y ver cómo quedan todas las motos ahí, pero... Bueno, apelar al sentido común nuevamente de la población, que la seguridad no solamente la hace la policía, lo hacemos entre todos. Si yo no tengo la colaboración de la ciudadanía en tratar de evitar todas estas cosas, yo les puedo asegurar que operativos se hacen, se hacen saturaciones, se hacen recorridas, tenemos cámaras baleadas que han hecho tiro a lo blanco con un proyectil 22, eso nadie lo sabe, y bueno, cuando vamos ya están las cosas rotas, obviamente cuando estamos nosotros no lo van a hacer, van a esperar que nosotros pasemos, eso es lógico, tenemos operativos en las escuelas, en todas las escuelas, entrada y salida lo volvimos a aplicar ahora, el día que estuvo ese problema en la escuela 853, las motorizadas estaban en la ruta, que es un lugar puntual y estratégico para nosotros, es el cruce de la ruta. Bueno, evidentemente no buscaron ahí en frente de ellos, sino lo que pasó, pasó en otro lado. Gracias, Marcela. No, gracias a ustedes y ojalá, bueno, obviamente estamos viendo la implementación de otros operativos como para poder sobrellar todo este problema que a nosotros nos atañe directamente porque hoy y por hoy somos los que representamos justamente la seguridad. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Fue una producción de Gigacom.